Rambutita Oz, Señora Es el camino del oro y el diamante HPRA3, vamos a ello estamos en Shipman recargado y se me buguea y se me sale, no sé si es buena idea pero vamos ahí Shipman 1944, buen mapa Baja confirmada, no importa ganar o perder, necesito el arma diamante, bueno, no la necesito, la queremos desbloquear Necesitamos 10 bajas, así que vamos, vamos al lío El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sams heard, ready for deployment! ¡Enemy down! ¡Giliembra, systems ready! ¡Sams deployed! ¡Friendly shock RC is coming! ¡GMP systems incoming! ¡Friendly shock RC is ready! ¡Sams heard, ready for deployment! ¡UAB online! ¡EMP systems ready! ¡Sams deployed! ¡EMP systems incoming! ¡Sams heard, ready for deployment! ¡Sams heard, ready for deployment! ¡Kill confirmed! ¡We're almost there! ¡Keep it up! ¡Sams deployed! ¡Friendly shock RC is coming! ¡EMP systems ready! ¡EMP systems incoming! ¡EMP automatized! ¡ Mystery shock RC is ready! Sam Turret, listo para despliegue Sam, despliegue Continuamos con ellos, ganamos este kill confirmado Tendríamos que tener el arma, eh? Tendríamos que tener el arma Vamos a hacer lo propio Desequipamos 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 Lo mismo Lo mismo, ahí la tenemos ¿Y cuál va a ser la próxima? La próxima será las Warfish ¿Por qué? Porque sí Ahí está La equipamos Así que nos vemos en En el next video Del oro y el diamante Rambiotita Oz Señora Es Esto fue todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?